¡Suscríbete! Y que mejor forma de celebrarlo que hablar de un evento académico como es el Congreso Internacional de Comunicación Estratégica que convoca la Universidad de Medellín y que luego de un paro de actividades, digámoslo así, de un cese de programación académica para el Congreso puntualmente por el tema de la pandemia, pues regresa este año con un asunto importante, con un reto importante, inspirar para crear. Crear para inspirar. Por eso saludamos a Verónica Heredia Ruiz, quien es la decana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Medellín. Decana, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, muy buenos días para todos aquí, bueno, en Consejo de Redacción contándoles sobre este evento que tendremos este año, justamente. Regresa al Congreso Internacional de Comunicación Estratégica que ya hacía parte de los eventos que en materia de comunicación más importantes de los que se hacen en el calendario cada año. ¿Cómo regresa? ¿Cuándo regresa? ¿Cuál es el objetivo de este Congreso? Bueno, regresamos este año en noviembre, 3 y 4 de noviembre, en el Teatro de la Universidad de Medellín. Regresamos después de un cese de actividades que la pandemia obviamente frenó todas las actividades presenciales y volvemos justamente después de hacer esa reflexión qué pasó con las marcas, con las organizaciones, con las personas durante la pandemia que justamente utilizaron los procesos de comunicación estratégicos para inspirar y para crear procesos de comunicación, contenidos audiovisuales, construyeron marcas que hoy nos inspiran. Entonces vamos a tener durante estos dos días una jornada con charlas para inspirar personajes como Diana Uribe, como Tulio Zuluaga, como Daniel Samper. Van a tener todas esas historias de cómo han utilizado la comunicación para inspirar a sus audiencias, a sus comunidades y cómo la comunicación pues obviamente también genera impacto social. Decana, ¿dónde se puede encontrar la programación y cómo se puede acceder al encuentro? Claro que sí, en la página de la Universidad de Medellín tendremos allí dispuesto un banner donde la gente puede entrar y encontrar el micrositio del VIII Congreso Internacional de Comunicación Estratégica y allí pues toda la parte para inscribirse porque también vamos a tener pues obviamente inscripción abierta al público pero también para investigadores en el ámbito de la comunicación para que puedan presentar sus ponencias y avances en resultados de investigación en diferentes tópicos de la comunicación. Entonces en la página de la universidad www.udemedellin.edu.co podrán allí encontrar el link del Congreso. Decana, seguramente tendrá un componente importante dentro de este Congreso, las nuevas formas de comunicar y que obviamente después de la pandemia pues vimos un impulso no tanto de medios tradicionales sino también en redes sociales. ¿Este será un punto clave dentro de este Congreso? Claro que sí, vamos a tener en las mañanas charlas para inspirar pero en las tardes vamos a tener también workshops donde vamos a articular todo el tema de marketing digital, temas de ilustración, temas de videoblogging, temas de estrategias y de formas disruptivas de comunicar para poder articular como todos los campos específicos que hoy tiene la comunicación. Allá voy Viviana, decana, que me da pena decirlo, Verónica. Verónica. El tema del comunicador social moderno es distinto, hoy es el día de la comunicación, hoy la nueva narrativa de estos aparatos cruzó la comunicación. El comunicador de hoy al día de hace 60 años que hablábamos del SIPA que está cumpliendo es muy distinto porque era escribir y ya, ahora tienes que estar metido en todo el ambiente de las tecnologías. ¿Cómo ha sido este proceso usted desde la universidad, desde este evento para ir perfilando un nuevo comunicador social con esos énfasis en redes, en nuevas tecnologías, en temas audiovisuales? Claro que sí, justamente en la Facultad de Comunicación nosotros dimos un giro al estudio de la comunicación hace 27 años y no salimos del perfil tradicional del comunicador social periodista del cual yo me formé, pero en la Universidad de Medellín entonces hay una apuesta por la comunicación corporativa, con la comunicación y las relaciones corporativas, un segundo programa que es comunicación gráfica publicitaria, que articula todo el campo de la comunicación con la publicidad del diseño gráfico, comunicación y lenguajes audiovisuales para incorporar todas las narrativas audiovisuales, todas las formas de contar, y un programa que es el más joven, lleva 7 años y es comunicación y entretenimiento digital, que justamente le apunta a todo el tema de realidad virtual, realidad aumentada, diseño de videojuegos, de aplicaciones, entonces los perfiles que hoy estudiamos en la Universidad de Medellín en particular y en muchas universidades del país, hoy le apuestan a ese nuevo perfil y a esos nuevos retos que hoy tiene la comunicación en el mundo de las organizaciones, en el mundo digital, en el mundo offline, en el mundo online, entonces combinamos todas esas apuestas y justamente este congreso obedece a esa experiencia que nosotros tenemos, a ese conocimiento, pues y vamos a hablar desde esas cuatro miradas, como hoy inspiramos para crear y creamos para inspirar en este espacio de diálogo y conversación. Decana, ¿qué tan desafiantes fueron estos tiempos de pandemia y qué tanta, cómo fue la respuesta de la comunicación para ayudar a soportar unos tiempos completamente difíciles, no sólo para las personas, sino para las organizaciones? Bueno, yo creo que en la pandemia todos aprendimos y descubrimos que la comunicación es el eje y el proceso estratégico de cualquier organización, marca o persona, en los procesos educativos también tuvimos un gran desafío porque en muy poco tiempo nos tuvimos que adaptar, aprender y a incorporar nuevas formas para comunicarnos con nuestros públicos o nuestros grupos de interés, entonces, por ejemplo, en las aulas los profes tuvimos que aprender en una semana a dar clases por Zoom, a incorporar nuevas metodologías y lo mismo pasó en las organizaciones, ¿cierto? Entonces aparecen estas plataformas que son finalmente los procesos de mediación que nos permiten esa comunicación efectiva con nuestros grupos de interés, creo que fue el proceso o el tiempo más desafiante para aprender y descubrir que la comunicación está en el centro de las organizaciones y de cualquier proceso que nosotros hagamos en nuestra vida cotidiana. Decana, y precisamente para poner los ojos en la importancia de esa comunicación, pero desde el conocimiento que se tenga frente a la comunicación, porque ya se han revaluado esos tiempos en los que se creía que cualquiera podría ser comunicador o que en la empresa era el asunto al que se le daba menos importancia porque se haga un video, una cartelera y ya. Eso es lo que está logrando una facultad como la de la Universidad de Medellín al tener todas esas áreas de conocimiento de las que usted nos habla y al tener un encuentro como este que ratifica esa relevancia. Claro que sí, la diferencia es que nosotros hemos entendido la comunicación como un proceso estratégico, es decir, que apalanca las estrategias de las organizaciones y entonces el comunicador no es una persona instrumental, sino que tiene esa mirada estratégica y esa es la invitación que tenemos también en este Congreso porque obviamente desde todos los campos de conocimiento la comunicación siempre está como ese proceso estratégico y lo que queremos mostrar o contar es cómo distintas personas, marcas, organizaciones han utilizado la comunicación estratégica para poder transmitir su mensaje. Por ejemplo, una historiadora como Diana Uribe, cómo ha utilizado la comunicación desde ese punto de vista estratégico para llevar ese conocimiento a esa audiencia. Un Tulio Zuluaga en la parte de... Todos, todos, la estrategia de la comunicación. Sí, claro, todos están ahí y eso es lo que queremos visibilizar, pero sobre todo el tema de inspiración y creación. ¿Y qué están pidiendo las audiencias? Porque ya la forma de comunicar también es lo que piden, quién es exactamente. Sí, también las audiencias se han transformado y aparecen nuevas plataformas, nuevos mecanismos para transmitir esos contenidos o mensajes, entonces también es un espacio para reflexionar sobre ese proceso de comunicación, pero también cómo cambian las audiencias, las plataformas, las nuevas formas de interacción y de comunicación. Imperdible. ¿Dónde lo podemos escribir? ¿Datos? Aquí la gente está preocupando. ¿Cuánto vale? ¿Por qué tan caro? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hay que hacer? Bueno, básicamente ya las inscripciones están abiertas a través de la página de la universidad, vamos a tener un pronto pago hasta septiembre, un valor de 260 mil pesos y luego 290 después del 10 de septiembre, y obviamente está abierto a todos los profesionales, tanto de la comunicación como de otras áreas, que quieran conocer y adentrarse a este espacio. O la gente del común que esté interesada en esos invitados de lujo. Sí, también vamos a tener unos espacios culturales que hemos denominado espacios FES, vamos a tener artistas tan importantes como alcoholíricos, estados alterados y diferente programación cultural, workshops y charlas para inspirar. Es el octavo Congreso Internacional de Comunicación Estratégica, Inspirar para Crear, Crear para Inspirar, convoca a la Universidad de Medellín y será el 3 y 4 de noviembre. Decana, muchas gracias, bienvenida siempre a esta que es su casa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y feliz Día del Comunicador a todos los que son. Feliz Día del Comunicador, a todos los que son yo mismo. ¿Alguna actividad especial hoy en la universidad por el día? ¿Algún encuentro, evento, reunión? Tenemos eventos todo el mes, vamos a tener al final como unos eventos, pero básicamente los celebramos en las aulas. La decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín. ¡Gracias!